¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy el profesor Cloaker y hoy día les voy a enseñar cómo funciona esta maravilla. Es un horno, parrilla, cerámica, Mr. Beef. Impresionante. ¿Cuál es su gracia? Con un poquito de carbón logramos hacer un bife perfecto. ¿Qué corte usar? Un bife de vetado, un bife de lo moliso, el clásico bife chorizo, lo argentino. Así que lo primero, la precalentamos muy bien, con un par de bracitas, la cerámica ayuda y tratemos de llegar hasta los 200 grados. Una vez que llegamos a los 200 grados, ni más ni menos, sal parrillera por supuesto. Hoy día voy a hacer un tomahawk vetado con hueso, lo mejor que existe. Una buena capita por los dos lados. Abrimos la parrilla y lo tiramos adentro. Es así de simple, muy fácil y se van a lucir. Sonido perfecto. Ahora cerramos y dejamos que pasen unos 10 minutos. La gran gracia de esta máquina es que es muy fácil controlar la temperatura. Yo siempre la voy a dejar en 200. Para eso, si es que se nos baja, abrimos el tiraje. Y si es que se nos pasa, lo cerramos. Así vamos controlándola, siempre a 200 nos queda parejito. Lo tuvimos 10 minutos, nunca más de 15, por ahí el rango más o menos. Bueno, siempre a 200 grados. Momento de dar la vuelta. Ahora, 10 minutos más y cortamos. Listo, 10 minutos por lado. Nuestro tomahawk no quiere más. La forma de darse cuenta además, es que la carne está bien mojadita. Que repose 1 o 2 minutos y cortamos. Miren lo que es esa delicia. Un punto perfecto. Y ahora, la parte más rica de la jornada. Momento de degustar esta maravilla. Miren lo que es. Muy bueno.